Que te la pasaste acostada toda la tarde y no jamás quiero recoger cuando llegue yo, güey. ¿Qué? Que te la pasaste acostada toda la tarde, toda la tarde, 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 tarde. Hola, yo soy Anker. Y yo soy Paulette. Nos somos perfectos. Y estamos bien raros. Y vean cómo nos divertimos en saber qué estamos haciendo en... Las maravillosas aventuras de una familia perfecta. ¿Está rico? ¿Está el delicioso? ¿Estás amoso? ¿Qué es esto? Es un apple pie smoothie. Sí, tú vas a ver a verde con azacate molido con limón. ¿Holy fail o holy grail? No, no. Él sí me puede contestar perfectamente. ¡Ay, tengo a mis bebés ahora tomando jugo verde! Sí, sí tiene un sabor a azacate, pero la canela lo oculta. La canela hace que sepa como a dulce rico. Ahora me corresponde a mí hacer un desayuno de verdad, porque mamá y sus cosas... Aquí las salchiches. Un desayuno con los huevitos. Es domingo y yo tengo que cocinarle a mi familia un desayuno no nutritivo y poco saludable. ¿Qué tiene que hacer un papá? ¿Qué tiene que hacer de lo que huelen estas salchichas, caray? ¡Salchichas deliciosas! ¡Qué huevitos! Claro que Faulet como quiera va a cortar esta f*** party y va a ponerle nada más pura música, porque a ella le encanta hacer montajes de música. A uno le gusta ver cosas y que la gente hable. Sí, sí, que se aburre. Ángel, entres a las 3 y media y son las 2 de la tarde. Ajá, güey. Y hago 5 minutos para llegar al trabajo, lo que significa que tengo una hora mínimo. Exacto. Tu plan es meterte a bañar, salirte e irte y dejarme todo el cochinero que me dejas siempre. No, papacito. ¿El cochinero? Si te estás quejando en Facebook de mí, quiero que vean el cochinero que me dejas diario. ¿El cochinero que te... Diario. Y no, no te paré nada más para que guardaras una peanut butter. Te paré para que recogieras todo lo que hiciste desayuno después de que yo ya había hecho desayunar. Hiciste huevo de desayuno con un chorro de aceite y como quiera no lavaste el sartén. Súper sufrido dijiste que hoy entrabas a las 12, súper temprano que ya no ibas a dormir y ahora me sales con que entras a las 2 y media. De hecho empiezo hasta las 5, la verdad es que me voy a ir temprano a la oficina. Ah, entonces te da más tiempo para ayudarme aquí en la casa. Estoy descansando, ¿sabes cómo te estoy ayudando en la casa? Ángel, ¿de qué estás descansando? Ángel, ¿de qué estás descansando si estabas tocando el ukulele? ¿Cómo menor consideración posible para un vato? Sí la tengo. ¿Qué crees que acabo de hacer? Lavarte tus calzones. También te hice desayunar, pero no te gustó como siempre. Por eso ya no te voy a hacer de comer, has de comer tú solo. El día de hoy me voy a encarar a dejar este departamento brillante. Así, rechinando de limpio y recogido y precioso. Vamos a ver cuánto dura a partir de que llegue Ángel a la casa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El baño de Max nadie lo usa, por eso es que no vieron tanta framballa, al contrario de su cuarto. Ese niño es hijo de su cuarto. Max se levantó hace rato de su siesta y lo puse a ver películas, pero como que ya se se levantó hace rato y como no, si no le estoy poniendo absolutamente nada de atención. Eso es exactamente lo que me molesta. No puedo decir que me molesta limpiar porque es un preámbulo a algo que me encanta, que es tener una casa limpia y bonita, que huele rico. Lo que me molesta es que me quita tiempo para estar con Max y con mis princesas. Entonces le voy a dar de merenda, unas frutitas ahí para que siempre me lo tenga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mira, mira, ya está limpia la cocina. Está terminando de limpiar la cocina. ¡Es neta, Ángel! Lo limpie y luego ya, mira, chupa y algo les apoya. Es lo que sigue a limpiar. Vato, hay muchas cosas más que limpiar antes que mi escritorio. Voy por secciones. No te puedes esperar a que yo termine de limpiar. No, porque luego me hace decir. ¡No, mami, se pone su chiste! ¡Vámonos de lavarme! ¿Es para que vean cómo te portas? Según tú, ay, tú no tienes la culpa, te lo hago un chorro. Y no te lo hago un chorro, no vengo de trabajar, no me abre eso. ¿Yo ya salí a trabajar? Vato. No. No, porque te la pasaste acostada toda la tarde y no voy a más que ir a recoger cuando llegué yo, güey. ¿Qué? Que te la pasaste acostada toda la tarde, toda la tarde, 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 tarde. Lárgate a la p*** de aquí. Lárgate a la p*** antes de que te agarre a tu p***. Acostada toda la tarde. Cuando usas algo, lo vuelves a meter en su lugar. No, mola, ¿qué hora saliste a trabajar? No, no, no. Yo acabo de salir. Bueno, no, me ha sido despierto. Mentira. Todavía no salgo a trabajar. Pegaso para el agua. Pegaso para la alberca. Si no te metes a bañar, lo compro. ¿Para qué, güey, vas a comprar esa cosa, güey? ¿Tienes cinco segundos para pararte ahí? ¿No vas a comprar un p*** pegaso flotador, güey? ¿Cinco? Entonces, no me makes sense. ¿Cuatro? ¿Por qué eres un pegaso en el agua? ¿Tres? ¿Tú? ¿Dos? A lo mejor un pescado. ¿Uno? ¿Un caballete de mar? ¡Ya, ya voy, ya voy! ¡No lo compré! Estoy muy cansado y mañana tengo muchas cosas que hacer. Y realmente me da mucho gusto. Eso está súper padre porque se me ocurrió la idea que ahora, como los lunes son los días que estamos juntos, bueno, nuestros lunes van a ser sus martesitos. Entonces, vamos a hacer muchas cosas divertidas. ¿Estás haciendo esto para mí? ¡No! Que mi nombre es Vera. Vera Cruz. Este p*** pica en los ojos. ¡Ay, Ángel! O sea, tiene como alcohol y se está evaporando y me está entrando en los ojos. No, no, no. Estás exagerada. Y me dijiste que se sentía caliente, güey. Se siente frío. Te dije que se sentía frío. Eso era a todas las personas que nos han hecho preguntas porque la verdad me iba a sentir muy tonta si nadie nos preguntaba ni ya. Nos preguntaban unas que... ¿Tienes que? Sí. Son como diez. Pero ya son suficientes para no vernos tan tontos. Eso es pura exageración. No se siente nada. Vivo para él. Nada más se siente que te entra algo en los ojos. ¡Ay, vivo para él! Yo pensaba que las mascarillas se sentían así como... Como, no sé, como algo de verdad sumamente divertido, güey. Pero... Pero no. Arde. No, arde, Ángel. No se siente rico. Se siente delicioso. ¿Cómo se va a sentir delicioso? No se siente delicioso. Ay, ya, ya. ¿Por qué caigo en tus juegos? En tus redes, en tus trampas malditas. Realmente no le veo el punto a... Oye, este, tú estabas diciendo algo en Facebook, que luego ya no lo dijiste. Pero esto se siente acerca de que estabas muy orgulloso de mí o algo así, la verdad no lo recuerdo. Sí, la verdad es que estoy muy orgulloso de que pobreza ya sabe usar Adobe Premiere. Todos los videos estos son hechos casi en su totalidad por ella. De hecho, inclusive, hay muchísimas cosas que se editan de lo que yo digo, sobre todo, porque siempre es de que, no, eso estaba aburrido, aunque era lo más gracioso del mundo. O sea, estoy planeando abrir mi propio canal, nada más poniendo mis quejas. Exacto. Ángel no hace otra cosa más que quejarse y quejarse y quejarse y quejarse. Y yo no creo que alguien quiera ver a alguien siendo miserable, ¿saben? Denle like y suscríbanse a la página.